Bien, estamos aquí en la carretera 663, que es una carretera que cruza todo Brasil, entre el sur de Brasil y el norte. Es una de las más importantes vías de circulación que existen en este país, sobre todo para el tema del transporte de cargas. Aquí existe toda una red de transporte de cargas. Estamos en Nueva Alborada do Sul, es un nodo, digamos, un nodo logístico, una especie de entronque, porque hay otra carretera, que es la 243, que va justo a San Paulo. Entonces, los camiones que vienen de San Paulo, pues se desvían para allá, y estos camiones que van, van para el sur de Brasil o para el norte de Brasil. Entonces, aquí estamos en un sitio concreto, y quisimos parar para mostrar, pues, cómo existe el tema del desarrollo en este tipo de entornos, cómo se crean nuevas necesidades, cómo se crean nuevas costas de trabajo, nuevos negocios, justo en este lugar. Y ahora conmigo va a hablar la profesora Katherine sobre el tema del desarrollo en este tipo de lugares. Sí, bueno, como el profesor Carlos ha comentado, alrededor de esta vía, que es muy transitada, se han creado una serie de servicios que, naturalmente, en el juego del mercado, así funciona. La población cercana, de alguna manera, ha encontrado en esta, que parece ahora la vía principal del pueblo, donde poner su oferta de servicios. Entonces, vemos que hay una serie de servicios, restaurantes, hoteles, hay tiendas de baratijos, cosas que de pronto se necesitan en los viajes, hay iglesias, hay farmacias, y bueno, muchos restaurantes y hoteles, sobre todo, y también servicios alrededor del arreglo de carros, coches, motos, todos esos. Entonces, vemos un ejemplo claro de cómo un sector importante, que es el transporte o la logística, la comunicación para la industria, las importaciones o las exportaciones de dinero, de manera indirecta, genera un polo de desarrollo en una región específica. Este es un pueblo cuya vía principal es esta calle, pero también vemos que a lo largo de la carretera muchas poblaciones se crean tiendas frente a la vía para ofrecer también productos artesanales, dulces, mieles, no sé qué más vimos por ahí. Sí, mieles, sobre todo artesanías, productos locales, aquí hay mucha carne, hay algunos productos de algunas haciendas, y bueno, aquí es un sitio importante porque las personas que vienen de San Pablo y van a ser en Pantanal, creo que hay una arara aquí detrás, es otro de los atractivos del lugar, y porque son las personas que van al Pantanal para ver desde San Pablo a la región de Bonito, el Pantanal a ver sobre todo el tema de ecoturismo. Pero Mato Grosso del Sur es un estado productor de grano, sobre todo soja, maíz, caña de azúcar, para el tema de biocombustibles de la caña de azúcar, y claro, se ha convertido con toda esa necesidad de infraestructuras, de transporte, pues se ha convertido en un punto importante. Y como la profesora Katherine nos comentaba, pues hemos visto un crecimiento de este tipo de exponencial en este lugar, que viene de los últimos años, y bueno, es una muestra de los intereses económicos que existe en el territorio. No sé si la profesora Katherine quiere comentar algo más. Sí, bueno, así como este lugar a lo largo de la 163... ¿Habéis visto que hay araras? No, no puedo evitar la emoción, allá va otra. Claro, era la que estaban parloteando, querían decir lo suyo también. Bueno, este es un recurso natural innegable, y aquí vienen otra vez, un recurso natural innegable que tiene esta zona, por lo cual es conocida para el turismo, pero claro, estamos a unos cuantos kilómetros de los puntos o de las reservas naturales que atraen turismo, en donde también se ha creado una oferta de servicios alrededor de ese nuevo desarrollo. En aquel punto es una oferta turística, aquí es simplemente un lugar de transporte, pero todos esos camiones son manejados por personas que tienen necesidades de alimentación durante todo el día, tres veces al día, entonces los pobladores del pueblo ven una oportunidad de negocio y han abierto sus diferentes tiendas, restaurantes y hoteles y todo, los servicios en los que encuentran una oportunidad de demanda a partir del nodo logístico. Pues muchas gracias. También habrá bodegas, eso no lo comentamos. ¿Bodegas? Pues bodegas para donde... ¿Almacenes? Almacenes. ¿A qué se llaman almacenes? Parqueadero, sí, todo lo que tiene que ir alrededor del sistema de transporte. Pues muchas gracias y seguimos con el tema del recorrido del desarrollo de territorio en el Mato Grosso del Sur.